bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el índice del curso de word expert m o 100 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia podéis ver mi link en la pantalla así como alguna de mis certificaciones que tengo para hacer este curso se necesitan una serie de requisitos previos como es tener conocimientos avanzados de word pero esos conocimientos no deben ser teóricos sino hay que tener agilidad en trabajar con word para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera rápida en el examen mos vamos a tener que administrar opciones y configurar documentos vamos a tener que utilizar funciones avanzadas de edición y formato también vamos a tener que crear elementos de documentos personalizados así como utilizar funciones avanzadas de word los objetivos de este curso va a ser conocer el funcionamiento del examen también conocer el temario del examen así como obtener los conocimientos suficientes para presentarnos al examen m o 101 word expert hasta aquí este vídeo sobre esta certificación más microsoft office especialista espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y accede ahora al curso en open web minas abone ol abone ol abone ol